¿Qué le pasa a mi niña? Ay, bendito, mami, cuándo de mi barriguita, Dios mío Ay, mamito, Santigua, bendito, Dios mío Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña Lo llevé hasta el hospital, el doctor no sabe nada Solamente le receta furgante de mejor aná Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña Santigua, no hay siña paña, porque el mulato se muere Y ya yo estoy decidido, Santigua, no hay siña paña Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña Santigua, no hay siña María, Santigua, no hay siña paña También le daré todito lo que a usted le recetaba El purgante de lejía en ayunas por la mañana Santigüalo, siña María, Santigüalo, siña Cancha 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 También le daré todito lo que a usted le recetaba El purgante de lejía en ayunas por la mañana Santigüalo, siña María, Santigüalo, siña Cancha Santigüalo, siña María, Santigüalo, siña Cancha Oiga comadre María, que vale la santiguada Y me dijo medio peso y un pollo pa' tiña Juana Santigüalo, siña María, Santigüalo, siña Cancha Santigüalo, siña María, Santigüalo, siña Cancha Santigüalo, siña María, 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 Santigüalo, Gracias.